Respiro, domino, vigilo mis técnicas con sigilo Consigo la marca exacta de Skinny Caps, Arte Vandals, Epi-Técnics y Gas Marihuana en cada respiro, puedo controlarlo, tú tranquilo Fuck policía, no me persigo, me quedo hasta el final Este graffiti lo termino, camino largas distancias, domino lo estilo Wilds tights, bombas y tags, fotografías sin flash Pocos conocen mi cara, mi identidad, pero mi obra ya está puesta en cada rincón de la gran ciudad Sin couch, entro en el super, voy a robar, aerosoles son mis drogas Ya no puedo controlar esta obsesión por pintar, pido permiso y no me dan Que se jodan, voy a hacerlo igual, sin preguntar, sin que se enteren Pinto paredes, vagones de trenes, escapo en trandene, a veces acabo los retenes factions, espiritualmente son mis de trenes, separos, en todo lo estilo Y mi nada, no está muerto, y si입a a la parte, ni siquiera Y mi nada, no está muerto, ni siquiera, ni siquiera, si me sirve, pues miraba el mismo Y mi nada, no está muerto, ni siquiera, si no vuelo marihuana vuelvo aroma de mis tintas Escripta, conducta criminal, soy terrorista, llevo crylon, fama, cerecita, marcelo, montano A mí todas me sirven, pinto el voz hasta la ventana, con válvula americana A veces guardias me disparan, sacaba su paciencia, pero nunca mis ganas No se comparan, si salgo esta noche, vuelvo mañana En mi mochila de analina, feo y un pasamontañas